Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube primero agradecer a los 15.947 suscriptores que estamos a día de hoy día de concurso y dar los mil millones de gracias a todos los que me veis el canal estéis suscritos o no, mil millones de gracias no me esperaba tanta acogida y os lo agradezco os iré enseñando muchísimos nuevos trucos que me estoy leyendo muchos libros últimamente, mirad este es mi pequeña biblioteca de canarios más libros que tengo por expatriado en el coche y de todo y los voy leyendo de vez en cuando y los voy cogiendo muchas cosas ante todo mil millones de gracias os lo mostraré el vídeo aquí rápidamente ¿por qué? porque me tengo que ir, mirad, la hora que es doy 35 a las 5, voy por la nueva clase de canarios, os lo digo de verdad y os lo voy a recoger, así que lo vamos a hacer rápido os voy a... pinchamos aquí en el vídeo ante todo la publicidad, por favor, sin la publicidad no puedo hacer absolutamente nada este, la publicidad hay que verla, ¿por qué? porque la publicidad es lo que a ustedes os da el dinero con este dinero lo voy ahorrando y os voy a dar un concurso para ustedes para que veáis el canal ¿eh? y que no haya problema ¿vale? pinchamos arriba a copiar, lo iba a hacer en Cantacia Estudios mirad, esto es aquí, lo iba a hacer rápido porque es que me tengo que ir ya, a las 5 tengo que a otra ciudad por la nueva gama de canarios pego y te daré todos los comentarios cada vez intentaré mejorar más el canal, ¿eh? un poquito más, mira, todas las páginas que hay de comentarios y ahora tengo que mirar que haiga un comentario y ya está, 887 vale, voy a quitarle el sonido aquí vale y haré cada vez mejores sorteos, ¿eh? y pincho aquí javier castelmartín, módulo 60 javier castelmartín felicidades por el trabajo que haces gracias a los youtubers como tú cada día los novatos aprendemos mucho más pues javier te ha tocado a ti, ¿eh? mirad, un comentario ahora tengo que mirar que estés suscrito y que le haigas dado ponen módulo 60 voy a hacer módulo de metro y le va a tocar ya dos días que iba a hacer módulo de metro módulo de metro, ¿por qué? porque le va a tocar solo uno, un envío y ya esté, no me complico de un módulo, uno, otro y si de otro país, de todo te ha tocado a ti y mil millones de enhorabuena cada día intentaré mejorar más el canal, ¿eh? y dentro de nada pondré el nuevo concurso siempre va a haber un concurso abierto y voy dentro de nada a las 5 voy a recoger mis nuevas aves por eso lo iba a hacer con el Cantacio Studio para que se me viera la cara pero es que no me da tiempo tengo que terminar el aviario ya completo y ya está y espero este hombre de aquí ya está que los vídeos que él va viendo y de esto que le hagas a like que hagas a compartir ahora lo veré todo y que estés suscrito a mi canal que lo veré todo, ¿eh? así que Javier Castel Martínez suerte, ¿eh? tiene hasta este fin de semana para contestarme al email que pone arriba, ¿eh? ahora te pondré un email para que me conteste y ya te mando el módulo así que mucha suerte y siempre os toca espero que espero que tengáis mucha suerte un gran saludo hasta luego adiós ¡Gracias!